Hola, buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, el espacio de análisis, información y de opinión de nuestro canal Telemedellín. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes festivo, lunes 19 de agosto, aquí estamos, ocho días después, con nuestra segunda edición para analizar lo que ha pasado en la contienda electoral durante estos últimos días. A ustedes los invitamos para que también estén en contacto a través de arroba telemedellín, nuestra cuenta en Twitter con el numeral Contrapunto.tn. Como cada lunes, tenemos esta cita, Rubén Benjumea, Óscar Morales, compañeros, buenas noches. Rubén, oígame pues, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted, por supuesto para Rubén, para todos los televidentes y como se los hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, de su voto depende la elección de buenos mandatarios y por eso Telemedellín tiene Contrapunto, para que usted analice, debata y profundice sobre todo lo que tiene que ver con la contienda electoral y hoy venimos, como siempre, cargados de mucha información. Así es, Mónica, buenas noches, don Oscar, buenas noches también para toda nuestra querida y gran audiencia, indiscutiblemente, pues uno de los temas que hay en la mesa de trabajo hoy es el debate que se presentó la semana anterior, una gran apuesta, hombre, en pro de la democracia que hace Telemedellín y RCN, bastante, mucho de qué hablar dio este debate. Ese es nuestro tema principal y empecemos, si quieren, señores, a desarrollarlo, el debate del pasado jueves aquí por nuestro canal en alianza con RCN Radio. Bastante de qué hablar, sobre todo porque de manera histórica no solo se inscribieron 15 candidatos a la alcaldía de Medellín, sino que también de manera histórica dos medios de comunicación como Telemedellín y RCN Radio se dieron a la tarea de citarlos, convocarlos a todos, a los 15 candidatos inscritos oficialmente, de esos 15 asistieron 11, faltaron 3, perdón, asistieron 12, asistieron 12, faltaron 3, Alfredo Ramos, Gema Mejía y el señor Jorge Gutiérrez. Ellos 3 asistieron, se disculparon por no poder asistir, dijeron ya tener otros compromisos de agenda, pero de manera general el balance fue muy positivo porque asistieron 12 de los candidatos quienes expusieron sus propuestas frente a temas de seguridad y convivencia, lo que tiene que ver con medio ambiente y movilidad y por supuesto empleo e infraestructura física, temas que obviamente tienen que ver de manera directa con el ciudadano y por ende se hizo ese ejercicio de equilibrio democrático, de responsabilidad informativa para que los ciudadanos no solo conocieran las propuestas, sino que también conocieran a buena parte de los candidatos. Un formato donde además ellos podían responder esas preguntas puntuales, también controvertir entre ellos mismos, ahí se generaron bastantes discusiones, controversias y opinión que vamos a estar desarrollando. Yo hubiera querido un poquitico más porque el debate no fue tan debate, realmente más una entrevista, pese al esfuerzo que hicieron los dos presentadores que lo hicieron bastantemente bien, pero uno ve ahí precisamente en esa baraja de casi 15 candidatos que asistieron la poquedad en la que estamos hoy con nuestros candidatos a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Pero yo le pediría que nos demos un par de debates más, es posible que en unos dos ellos ya van a entrar más en confianza de poderse refutar ciertas opiniones. No, yo creo que la inasistencia de Alfredo Ramos Maya dejó mucho que desear, yo creo que no debió haber faltado a esta primera aparición en televisión con el resto de los candidatos, muchos dicen que fue que le dio temor, porque uno sacaron una disculpa de que se iba a reunir con un extranjero como lo filtró algún otro medio de comunicación, creo que no es excusa y fue una falta de respeto, yo creo que Alfredo Ramos y su equipo de trabajo tiene que hacer un acto de contrición para que participe de los debates. A veces los asesores les indican a estos candidatos que están punteando las encuestas en no participar, pero también es bueno que la gente sepa cómo habla, cómo se expresa y cuáles son como las ideas, especialmente en temas tan importantes, le voy a decir una cosa, seguridad en la ciudad, donde ayer, mejor dicho, no tienen mucha claridad los candidatos sobre cómo contrarrestar esta situación en Medellín, y lo otro es la movilidad, que es un tema fundamental. Movilidad y medio ambiente, es un matrimonio que es innegable para nuestra ciudad. Usted lo decía, si bien faltaron tres candidatos a la alcaldía, los otros candidatos que asistieron sí reprocharon la no asistencia de Alfredo Ramos, porque es el que puntea en las encuestas, es el que está de primero y hace parte de esa primera baraja. Miremos qué dijeron algunos de los candidatos que asistieron al debate sobre la falta, esa silla vacía que dejó ahí Alfredo Ramos. Bueno, dos cosas, yo creo que todos los candidatos, tenemos una obligación con la ciudad de presentarnos con nuestras ideas, y yo creo que no podemos irrespetar al público al no asistir a un debate. También estoy de acuerdo con los candidatos, a los que pasaron, creo que los debates tienen que ir cogidos de la mano todos, los candidatos acá, eso son preferencias no más, las preferencias son para otras ocasiones, esto no es un reina de belleza. Si yo me puse así es porque esto lleva amarillo, azul y rojo, y esto lleva verde y blanco a Antioquia. Entonces, inversión social, más inversión social, nada de mentiras, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y no hago nada. Fueron muchos los que refutaron ese tema, esa no asistencia, usted quería hablar de Víctor Correa. Así es, claro, Víctor Correa, el candidato a la alcaldía por el Polo Democrático Alternativo, fue contundente, le dice hombre, le dice a Alfredo, resumir, respeto a que usted no participe, y que utilice el nombre de su papá para verse beneficiado en las encuestas. Muchos manifestaron esa situación. Esperemos entonces que Alfredo Ramos Maya, el hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, participe de los próximos debates porque es bastante importante conocer cómo habla, por lo menos. ¿No habrá sido un poco, además de temor, también analizar un poco cómo estaban los otros candidatos? No, pues digamos lo que se nos dijo, por lo menos por parte de la campaña, es que ya había unos compromisos previos, pero sí manifestaron intención de participar en próximos debates que, pues entre otras cosas, Telemedellín tiene dentro de su propósito realizar varios debates en alianza con otros medios de comunicación, así que esperemos entonces, porque obviamente, en aras de enriquecer la democracia y este ejercicio de los debates a través de los medios de comunicación, pues sí es muy importante que participen todos o por lo menos quienes son convocados. Además, reitero, manejar un debate con 15 candidatos donde hubo que cortar de pronto, partir en 12 grupos, los participantes es bastante complejo. Además, cuando se les daba la posibilidad de debatir y no se atrevían ni siquiera. Yo creo que es un primer ejercicio importante. Esperemos los próximos. Bueno, me lo están preguntando, pero fue un reto. Fue un reto bastante grande, no solamente en materia informativa, sino en materia de producción. Sea la oportunidad para agradecer y felicitar a todos quienes hicieron parte de este montaje de producción, tanto por parte de Telemedellín como por parte de RCN Radio. Otro de los temas bastante llamativos fue una propuesta que hizo Daniel Quintero de realizar una vía subterránea precisamente para ayudar en la movilidad. El candidato y actual concejal Jesús, Aníbal Echeverry, le contrapunteó, le... ¿Cómo se le llama? Le replicó por esa propuesta. Pues aparte de que no quedó muy clara, también llamó mucho la atención lo que es precisamente el costo de esa obra, 10 billones de pesos, según lo que se tiene estimado. Escuchemos precisamente esa réplica que también llamó bastante la atención dentro de este debate. Cuando uno habla de estos macroproyectos y que tienen un monto tan alto y cuando tenemos un gobierno que requerimos 50 millones de pesos para el Metrocable y Picacho no ha llegado, ¿con qué presupuesto se haría a esos grandes corredores que está diciendo? 30 segundos, doctor. Cuando iniciamos la construcción del metro de Medellín entre los años 80 y 90, decían que Medellín no podía construir metro porque no tenía plata. Medellín no se puede quedar atrás. Hay gente diciendo que ni siquiera construyamos el metro ligero de la 80. Medellín no se puede quedar estancada. Para eso se necesita liderazgo. Claro, Medellín hoy es la que menos recursos le pide a la nación. Cada vez que nosotros vamos a hacer un proyecto, nos toca hacerlo con los recursos propios. Nos ha faltado tocar la puerta. De cada cuatro pesos públicos, solo uno es de las alcaldías locales y tres de la nación. Hay que pedir la plata ya. Miren, en ese componente de movilidad y medio ambiente que fue el segundo tópico del debate, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí hubo claridad de los candidatos en esas respuestas? Incluso tema de pico y placa que también lo abordaron en el debate. Yo pienso que los candidatos todavía muy tímidos con propuestas poco claras, pero mucho paisaje. Lo mismo que han dicho los últimos 30 años, que necesitamos más transporte público, que necesitamos montar en bicicleta, que necesitamos optimizar espacio público para el peatón, etc. Cosas que el ciudadano sabe, pero es el cómo. Exactamente. Yo creo que ahí la única diferencia sobre la base de lo que pasó en el debate, quienes plantearon cosas distintas, pero que también se han mencionado en otras ocasiones, fueron Juan Carlos Vélez Uribe, quien manifestó inversión en infraestructura. Inclusive, el loquito este, Luis Guillermo... ¿Cómo se llama? Hoyos. Luis Guillermo Hoyos, el de la CAMI. ¿Pero por qué lo quito? No, porque es un muchacho que padece como de ideas confusas, pero hizo el intento y también participa, también es completamente avalido, pero habló hasta de segundos pisos, que también otro candidato, en otra ocasión, o un ex-candidato, había manifestado en otra campaña. El candidato hoy gobernador. Sí, hoy gobernador. Y manifestaron que segundos pisos, que no sé qué segundos pisos viales. Ahora, el resto, lo que siempre ha dicho, bicicleta, peatón, en fin, lo mismo. Yo de pronto me uno al comentario de Mónica, y es que eso es como un partido de fútbol. De hecho, el debate de ayer era como un partido, el debate, perdón, del pasado jueves, era como un partido de fútbol que tenía primer y segundo tiempo. Y cuando inician un partido, a veces inician... ¿Cómo se llama? ¿Durosos? No, fríos. Inician fríos, de pronto falta de calentamiento. Esperemos a ver, porque finalmente, pues, se vienen otros debates. Creería uno, a medida que vaya aumentando el tiempo y que se vayan acercando, además, las fechas de las elecciones, pues, de pronto van a empezar a subir un poco más de... En ese tema de la movilidad, se habló del pico y placa. El único que fue sensato, por lo menos que tiene una visión real sobre la situación, fue Jesús Aníbal Echeverría, al manifestar que eso está sujeto a un contrato. Lo que se diga ahí, no se puede hacer más. No se puede hacer más. Que lo voy a incrementar, que lo voy a subir, que no. Que lo quitamos. Exactamente. Primero hay que mirar ese contrato que va hasta el 2025, donde los privados son los que se están usufructuando en su mayor porcentaje. Pero creo que estás mezclando temas, porque cuando él se refirió a eso, se refirió a las fotos, a las cámaras de fotodetección. Ah, sí, señor. A las cámaras de fotodetección. Sí, sí, sí. Pues el pico y placa no tiene nada que ver con un contrato. Sí, sí, sí. Es una medida. Pero está sujeta también a las fotos de tensiones, que también fue un tema ahí de sobrequitarlas, sobreponerlas, sobrecontinuarlas. Sí, sí. A eso fue que se refirió el candidato Jesús Aníbal Echeverría. Un detalle, hombre. Me pareció feo el detalle. El debate se dividió, como lo decíamos ahorita, en dos tiempos. En un primer tiempo, estuvieron siete candidatos invitados. Alfredo Ramos no asistió, entonces estuvieron seis. En su orden, Juan Carlos Vélez, Jesús Aníbal Echeverría, Santiago Gómez, estuvo Beatriz Rave, estuvo Juan David Valderrama. ¿Cierto? Mientras ellos estaban al aire, en el estudio alterno, dispuesto por Telemedellín, en el estudio uno, estaban el resto de candidatos del segundo tiempo, escuchándolos y analizando las respuestas que daban y las propuestas que hacían. Cuando se pasó al segundo tiempo, que entraban el resto de candidatos, César Hernández, Víctor Correa, Luis Fernando Muñoz, Jairo Herrán. Juan Guillermo Borges. Luis Guillermo Hoyos. En fin, se les pidió a los del primer tiempo que pasaran al estudio uno, pues para también escucharlos y ninguno se quedó. No sabemos por qué, ya estaban cansados, tenían otros compromisos, pero uno sí hubiera esperado que por lo menos hubieran tenido ahí ese acto de... ¿Delicadeza? De diplomacia, de delicadeza, ese detalle de fina coquetería y escuchar a sus colegas, porque finalmente, yo insisto, no porque no se marquen las encuestas de primero o no porque sea poco conocido ante la opinión pública, quiere decir que la candidatura sea mala o buena. Y sobre todo porque esos de ese segundo bloque, con lo que vaya pasando en esta contienda, muchos se irán uniendo a algunos de esos primeros, entonces... Una de nuestras cámaras registró de esta manera cómo quedó el Estudio 1 durante ese segundo tiempo del debate mientras estaban los ocho candidatos exponiendo sus propuestas. Veamos, por ejemplo, cómo estaba el Estudio 1 en ese momento con las sillas completamente vacías, el espacio estuvo dispuesto durante todo el tiempo. ¿Ve? Así quedó. Ahí, por ejemplo, vemos que está en pantalla Luis Fernando Muñoz, ¿sí? Las sillas vacías, ninguno se quedó. Algunos, cuando terminaron ese primer tiempo del debate, estuvieron atendiendo entrevistas con Telemedellín y con otros medios, colegas, en la parte externa del canal. Tengo que decirlo y me disculpan. Personalmente, les dije a cada uno de ellos, señores, está el Estudio 1 dispuesto para que pasen a escuchar al resto de sus colegas. Sí, yo me uno, Oscar, también. Me parece un gesto bastante reprochable, sin duda, nada les quitaba por lo menos permanecer un tiempo, así no fuera completo, pero por lo menos permanecer un tiempo y escuchar algunas de esas opiniones que son tan válidas como quienes están marcando las encuestas en esos primeros lugares. Pues yo lo veo un poquitico más ornamental. Yo realmente, yo creo que hay que ser decentes en el escenario, en el debate y toda la cosa, pero cuando usted ve una encuesta donde se encuentran candidatos que no tienen buena favorabilidad, pues los que están arriba se desentienden. Pero hermano... Que digan, ¿qué vamos a ver a Luis Guillermo? No, yo los entiendo a ustedes, yo los entiendo a ustedes precisamente sobre esas buenas maneras de hacer las cosas, pero en campaña todo el mundo está en su cuento. Yo creo que a lo mejor el doctor Jesús Aníbal o el doctor Juan Carlos Vélez tenían reuniones ese jueves en la noche. Bueno, sí, digamos que sí, pero yo insisto, como decía mi abuelita, lo cortés no quita lo valiente. Cinco o diez minuticos ahí escuchándolos hubiesen hecho más bonito. Y también es que la cantidad de personajes que están en esa contienda por Medellín pues hace que el debate tenga que dividirse sin duda. No podríamos tener un escenario con quince a la vez. Eso es cierto, hubo encuesta. Sí, hubo encuesta. Pero antes... Me llamó mucho la atención la forma como se refirió usted a Luis Guillermo Hoyos. Y usted se rió también, pues, por lo que él dijo. No, yo le pregunté por qué lo califica de esa manera. Sin lugar a dudas es un personaje bastante particular, llaman la atención sus propuestas. De hecho, muchos se sorprendieron, por ejemplo, con la forma de vestir, pero hace parte de su personalidad. Yo creo que veamos un poquito de algunas de las expresiones que tuvo Luis Guillermo Hoyos, quien, pues, para muchos es desconocido como candidato frente a lo que dijo. Está basada su campaña y además, cuando se fue a despedir, hizo un pequeño resumen de lo que ha sido su vida, su vida política, su vida profesional y, pues, este tipo de expresiones llamaron la atención. Voy de la mano con muchos artistas. Uno de ellos, ayer se me adhirió el papá de J Balvin. He hablado muchas veces con Juanis, he hablado de deportistas como Nairo Quintana, fui deportista, toco batería, soy un poquito de todo y un poquito de todo para los antioqueños y un poquito de todo para los de Medellín. Pero para mí, el Padre Celestial, Jesucristo, es la razón de mi vida, es la razón de mi ser y es con quien trabajo de la mano, haciendo empresa día a día. Ahí lo tenían Luis Fernando Hoyos del partido... Luis Guillermo Hoyos. ¿Sí? Sí, 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 señor. Luis Guillermo Hoyos y el otro es Luis Fernando. Y el otro es Luis Fernando del partido de reivindicación étnica PRE. Ahí daba algunos de sus aportes. Es necesario también que estas contiendas tengan personajes un poco particulares como él. Es la perfección de la democracia, mi hijo. Usted puede aspirar, el solo hecho de ser colombiano, de estar aquí, puede aspirar sin ningún inconveniente. Ahora, hay muchos partidos políticos que otorgan, venden un aval o entregan un aval y dan la oportunidad a cualquier persona que aspire. Inclusive, faltó decir que a Luis Guillermo Hoyos dijo que le gustaba mucho crear empresas, que en todas, casi todas se ha quebrado. Se ha quebrado. Que muchas veces. Pero que es empresario. Lo que pasa, yo no tengo nada en contra del señor Luis Guillermo, yo ni lo conozco, pero es completamente evidente que cuando usted se expone ante un medio de comunicación y a la televisión, como en este caso, pues, tiene que haber un poquito de propiedad. Debe de haber un poquitico de claridad en la exposición de las ideas. Y era completamente evidente que él se atropellaba mismo a la hora de exponer. Inclusive, intentaba, intentaba improvisar como para salir al paso de la pregunta que los dos presentadores le estaban haciendo. Entonces, no es que yo lo vaya a descalificar, no, que participe, mientras más gente participe, excelente. Pero bueno, es usted, el ciudadano, en que en última instancia tiene que decidir cuál de esa baraja, de esos 15, va a votar el próximo 27 de octubre. Y a propósito de eso, casi que de manera alterna, cuando se estaba dando el debate entre Telemedellín y RCN Radio, se conoció una encuesta que puede ayudar precisamente a que los ciudadanos tomen esa decisión de la que usted habla. Sí, hay Centro Nacional de Consultoría, la última medición de agosto. Agosto, 14, 15 de agosto, estuvo fresquita, salió justamente ese mismo jueves mientras estaba el debate, se hizo para CMI, y mire, ahí estábamos viendo en pantalla los resultados que arrojó esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Sí, Alfredo Ramos, 25 por ciento, en el segundo lugar, Jesús Aníbal Echeverry con un 12 por ciento. Daniel Quintero con el 9 por ciento y Santiago Gómez con el 7 por ciento. El resto de los candidatos, pues de acuerdo a esta medición, ya tienen menos del 4 por ciento, el voto en blanco 8 por ciento, por ninguno el 5 por ciento, no sabe, no responde el 10 por ciento, eso más o menos es el 23 por ciento, todavía hay que seguir buscando ahí en esa franja de casos de los que no saben por quién votar. Casi cercano a lo de él. Cambia el porcentaje. Más no la tendencia. Pero más no la tendencia, siguen estando los mismos cuatro de las últimas tres encuestas. Claro, valga la aclaración ahí para contarle a los televidentes que el Centro Nacional de Consultoría había realizado también otra encuesta en julio para la Gran Colombia Gold y ahí también quedó Alfredo con el 28 por ciento de primeras, estaba Juan Carlos Vélez en el segundo lugar con el 9 por ciento, quien ya ha salido en esas encuestas seguidas, es decir, las que continuaron, él ya ha desaparecido de sus primeros lugares. Santiago Gómez con el 7 por ciento, Daniel Quintero con el 6 por ciento y de ahí hacia abajo. Incluso aquí tuvimos hace ocho días la de Guarumo, también los resultados de Guarumo que estaban Alfredo con el 40, usted ahorita nos decía un candidato nunca en Medellín ha ganado. Sí, es que genera un poquito de suspicacia una medición donde un candidato tiene el 40 por ciento. Ahora, un alcalde ha sido electo más o menos entre el 34 y 35 por ciento, entonces de ahí me parece un poquito desmedido pero puede ser una tendencia. Ahora, repetimos, esto apenas está empezando. Sí, en esa de Guarumo para terminar, Jesús Aníbal de segundo, tercero Daniel Quintero y cuarto Santiago. Ahí lo elemental y lo básico es que se mantienen esas cuatro posiciones. Y el palo es Jesús Aníbal Echeverry, eso sí hay que manifestarlo porque se ha sostenido en las últimas mediciones. O sea, en las últimas tres. En las últimas tres, o sea, Jesús Aníbal Echeverry, actual concejal de la ciudad de Medellín por el partido de la U, que ha hecho un trabajo en unas bases populares bastante interesante, uno de los concejales que yo creo que ha sido el más, el concejal que ha tenido más comisiones accidentales, que es un buen instrumento de trabajo para tener contacto con la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí él está viendo la cosecha en esas mediciones. Perfecto, nos tenemos que ir a comerciales. Según esas encuestas, Alfredo se ha mantenido ahí en esa primera posición, Santiago ha estado estable también durante estas últimas encuestas y algunas novedades como usted ya lo decía. Esto es Contrapunto por Telemedellín. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos con nuestro invitado, uno de los candidatos a la alcaldía. Regresamos a Contrapunto, el espacio que Telemedellín tiene todos los lunes a las nueve de la noche aquí por nuestro canal para analizar, para entregarles información y para opinar sobre la contienda electoral en esas elecciones del próximo 27 de octubre. Ya tenemos nuestro invitado en estudio y queremos que ustedes sepan de quién se trata a través de este perfil. Hoy nos acompaña Jesús Aníbal Echeverry, candidato a la alcaldía de Medellín, aspirante por el partido de la U, es licenciado en educación, filosofía e historia con especialización en cultura política y pedagogía de los derechos humanos. Docente de bachillerato, también profesor universitario, concejal de Medellín durante cuatro periodos, 2004 a 2007, 2008 a 2011, 2012 a 2015 y en el actual periodo 2016-2019. Fue presidente del Consejo en el 2017 y presidente de la Comisión Primera del Consejo en el año 2018. Padre de dos hijas, Diana Carolina y Angélica. Bienvenido, candidato, gracias por estar en Contrapunto. Un saludo muy especial a Rubén, Mónica, Oscar, de igual manera a todos nuestros televidentes. ¿Cómo vio mi querido doctor Jesús Aníbal el resto de los candidatos en el debate? Pues esto arranca, es el primer debate, uno siempre viene analizando primero que todo personas, analizando ideologías, propuestas. Para mí fue el primer debate que, cuál estuve y obviamente uno viene con estrategia, a ver este con qué viene, este con cómo viene. y el día de ayer yo me fui con unos elementos muy importantes de cada uno y sobre todo los que están, los que estamos ahí cercanos a ganar esta alcaldía. Entonces, vendrán otros debates para su tranquilidad que seguro van a haber preguntas fuertes y respuestas, creo que, de ciudad importantes. candidato, lo decía Rubén ahora en la primera parte y es que ha sorprendido un poco en el tema de las encuestas, el que usted durante tres encuestas consecutivas se haya mantenido en el segundo lugar y esté en este momento siendo, digamos, uno de los candidatos más opcionados para ocupar ese primer cargo de la ciudad, incluso por encima de otros candidatos que de tiempo atrás ya venían haciendo ese trabajo de mostrarse como candidatos a la alcaldía. ¿A qué le atribuye usted más allá de los 16 años como concejal esos resultados en esas encuestas precisamente? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que analizar es que hay un reconocimiento, un reconocimiento que yo he trabajado mucho en los tratos uno, dos, tres, inclusive cuatro, ya hoy hemos entrado mucho en los tratos cinco y Rubén lo dijo precisamente en este programa de que yo soy un hombre que trabaja mucho en las comisiones occidentales, me conozco lo más profundo de esta ciudad, o sea, la otra parte de esa ciudad que poco la conocen y que allá hemos vivido cantidad de historias y esa cantidad de historias durante estos 16 años pues obviamente ha dejado en esas personas algo importante, una gratitud, un reconocimiento y se está plasmando obviamente y tenga la seguridad que nosotros hace tres semanas le dijimos a los ciudadanos que vamos a ser candidatos a la alcaldía de la ciudad de Medellín, otros llevan cinco, seis, diez, diez meses, un año y ese reconocimiento se ha plasmado, yo creo que ahí están los frutos de hacer un trabajo social, trabajo honesto, limpio y transparente y sobre todo serio. Pero hay quienes han dicho que precisamente esa cercanía que usted tiene con los sectores más vulnerables y ese trabajo que ha tenido con los barrios lo han llevado a catalogarlo a usted como alguien populista, ¿usted se considera populista o popular? En el mundo de las bases donde yo trabajo siempre se mencionan los dos términos popular o populista. Si usted habla del término populista pues populista es aquel que hace y no cumple. Yo soy un hombre popular, trabajo por la gente más humilde y más pobre pero le cumplo y soy muy severo y con mucho carácter en ese sentido. Y eso me ha generado a mí problemas en su momento con la administración, con los alcaldes, con los secretarios porque a mí no me tiembla la mano para denunciarlos y hacerles un proceso disciplinario porque lo primero que tiene que hacer uno como ser humano es hablar y demostrar y hacer las cosas. Yo soy un hombre popular, de la clase popular. Candidato, pero por ejemplo una expresión que me llamó mucho la atención en el pasado debate del jueves aquí por Telemedellín usted hablaba de trabajar con las familias, de garantizarles todos sus derechos y decía que cada madre de familia pueda tener su neverita llena. Son expresiones que se pueden catalogar en ese término que le decía Oscar Morales. Usted, ese lenguaje suyo que utiliza también funciona como una estrategia para poder tener adeptos a su campaña. Mire, Mónica, yo nunca soy estratégico. soy vivo el diario, el diario, el diario de vivir lo que yo veo en esas comunas que quizás usted no la conoce ni la han vivido. No crea, claro. No, claro. Claro, uno como periodista y como ser humano, sí. Porque yo les digo a ustedes vayan a La Onda, un barrio como nosotros lo tomamos, donde no había servicios públicos, no había saneamiento básico, no había por dónde caminar, ni una mula llegaba allá. y nosotros en 15 años volvimos a un barrio espectacular. Hoy en La Onda tienen mejoramiento de vivienda, agua potable, gas, todos los servicios públicos. Tienen vías, tenemos un centro de salud, tienen colegio y esos son los barrios que yo digo que bueno, que tengan la negrita llena. Y lo otro, y para mí también un informe, lo que quiero decir es que la ciudad de Medellín tiene una pobreza extrema del 50%, y eso hay que poner bastante cuidado. La ciudad de Medellín es la ciudad más inmigrativa y más desigual que hay en Colombia. Doctor Jesús, mire, ese discurso suyo políticamente correcto, especialmente para las bases populares, pues quién se lo va a discutir a usted, pero le alcanza a las bases populares elegir, hay votos suficientes para elegirlo a usted como alcalde el próximo octubre, porque es que entre muchas de las cosas que se han hablado, es que el próximo alcalde va a ser de coalición, o sea, que hay que juntarse con otros, que hay que sumar para poder llegar al poder el próximo mes de octubre, pero entonces en las bases populares a veces no tienen ni siquiera el pasaje para ir a votar al puesto, entonces, ¿cómo hacemos? Y lo estoy preguntando de nada, de que el objetivo de este momento es conseguir votos para poder ganar en octubre y después ya gobernamos. Pero Rubén, yo sé que usted es un hombre crítico, que me gusta y me encanta con usted hablar y conversar y contrapuntianos, como lo dice el... ¿El eslogan del programa? El 85% de los ciudadanos de Medellín son de estrato 1, 2 y 3. El 85% de 2 millones y 300 mil habitantes. Entonces, yo me muevo. Si usted hace el análisis de los otros candidatos, dígame otro candidato que pueda entrar en esa franja del estrato 1, 2 y 3, como yo venía entrando en estos 16 años, es lo primero. Lo segundo, Jesús Aníbal no es que tenga ninguna diferencia con otros estratos, porque qué será de esa ciudad si no tuviéramos otros empresarios. Allá también hemos estado, en el poblado, en Laureles, en Los Colores, donde yo vivo, en el trato 4. Y lo que yo, simplemente y llanamente, se los digo con toda realidad, cuando usted me pregunta el tema de la familia, es que yo me desvivo por eso. Es que yo suro cuando en la mañana me dice una madre de familia yo tengo cómo preparar el desayuno a mi hijo para mandarlo al colegio. Y ese muchachito de 12 años, al lado tiene un bandido, un ilegal, que le dice, venga, que yo sí le puedo poner una platica para que se vaya y pueda de 400 o 500 mil pesos. Y ahora yo escuchaba a Rubén diciendo, usted, aquí no hay ninguna propuesta de seguridad. Yo no sé la verdad que lo que quieren escuchar los periodistas o los demás de comunicación diciendo, no hay ninguna propuesta de seguridad. Yo dije en el programa, el pasado juez, la seguridad yo la manejo a otro aspecto, Rubén, preventiva. Y coloqué una propuesta de que tiene que haber una cátedra de prevención del delito en los colegios, en las universidades y en los empresarios. y que esa cátedra de prevención del delito tiene que ir obviamente con oportunidades. Es que hoy tenemos 169 mil jóvenes de esos estratos que son nines, ni trabajan ni estudian. ¿Para dónde van? Yo tengo que poner una puerta en la barrera porque hay que decir yo dar plomo o dar rejo y coger 4 mil muchachos que no tenemos donde llevarlos a las cárceles sabiendo que yo tengo que buscar es mediar a ver que estos muchachos no pasen aquí y duro con los bandidos y duro con los del delito y lo dije así y que para eso tenemos que estar concatenados. Hombre, el gobierno nacional tiene que estar ayudando aquí. El gobierno departamental no puede estar ajeno a esta situación porque siempre son ajenos con nosotros el gobierno municipal. Entonces, Rubén, ¿yo qué estoy diciendo? Venga, pues, demos oportunidades aquí de empleo, de educación. Demos la oportunidad a esta gente con el tema de salud. ¿Usted por qué no va a un hospital y mira las filas en el tema de urgencias donde demoran 4 o 5 horas y en esas 4 o 5 horas quien le hace el triaje es el vigilante? Eso es cierto. Y entonces hay que acabar con eso y yo tengo cómo hacerlo, Rubén. Entonces, yo no quiero es que a mí me digan no, este es un tema no macho, este va a coger los bandidos a plomo. ¿De qué sirven si usted captura? Federico ha hecho un trabajo capturado a 141 cabecillas, 3 mil personas y seguimos hablando que aumentan el número de bandas, 83 bandas en esta ciudad. O sea, han pasado la... Yo le digo, entonces, venga, corrijamos, hermano. Porque en el 2030 esa situación, si sigue ahí como va, esos muchachos no se van a seguir matando entre ellos porque lo están haciendo hoy por el poder territorial. Se van a unir y ya sabemos dónde van a llegar. Van a llegar a vacunar los estratos 4, 5 y 6, va a llegar a su casa a decirle, el próximo semana tengamos los 50 mil pesos. Eso es clarísimo. Yo lo que quiero es hacer un trabajo muy fuerte en el tema social, muy fuerte, oportunidades y así, Rubén, vamos a trabajar duro. Yo, por ejemplo, digo, el centro de Medellín lo recuperamos porque lo recuperamos. Tengamos lo que tengamos que hacer. Los parques de la ciudad de Medellín los vamos a recuperar, los parques para vos, no son para consumir madriguana ni droga, los parques para vos son para la cultura, para la recreación, para las mascotas, son para los niños. En ese sentido, tenemos trabajo. Usted retomaría muchos de esos programas que hay ahora para seguirlos multiplicando. Rubén le preguntaba si con esos votos de esos estratos donde usted tiene tanta popularidad era suficiente para poder llegar y eso da pie también para preguntarle por posibles alianzas. ¿Usted en un futuro se bajaría de su candidatura para sumarse con otros o permitiría que otros o va hasta el final? Mónica y usted... O de acuerdo a la dinámica de la elección. Mónica y Oscar que también me han entrevistado. Yo contigo no hemos hablado así pero yo con Rubén todos los días me veo. Más con Rubén. Ahí me decían Rubén en el consejo. Cuando entré por primera vez con 1.800 votos y empecé a trabajar por la gente pobre, por la gente humilde y a luchar y a entregarme. Cuando yo llegué al consejo de la ciudad de Medellín había una sola comisión hacienda. Trabajé esos cuatro años y pude tener 63 comisiones haciendales. Digo, este es el hombre que no está llevando la gente allá y empezó a ver reconocimiento de esa gente pobre que nadie la miraba. Nadie absolutamente. Es que esto que yo entraba por descuido de nosotros mismos. Me decían, ¿sabe qué? Usted con los pobres no va a llegar a nada. Usted va a ser el primer quemado y todo el mundo me va por quemado porque yo trabajo con la gente pobre. Y usted decía no. Yo decía no, no, me quemo con honores porque me quedó más haciendo el servicio lo que me enseñó mi mamá, lo que me manda Dios porque yo soy un hombre católico. Y me puse a trabajar y a trabajar y no importa. Rubén, usted sabe que pasé de 1.800 votos a 8.009 votos. Luego, en el tercer periodo me decían lo mismo. No, eso fue de buena, esos manes venden el... El voto por un Sancocho, lo venden por un mercado, no, 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 no. Pues, en el tercer periodo fue el consejo más votado. ¿13.000? 14.000, casi 15.000 votos. 15.000 votos. Y seguir lo mismo, cuarto periodo, voy a seguir trabajando y volví a sacar casi 14.000 votos. Entonces, les digo, trabajar de una forma por la gente que necesite y requiere, ¿vale la pena o no? Vale la pena que nosotros le ayudemos a esta gente, vale la pena que nosotros saquemos a los muchachos de la guerra, vale la pena que los pongamos a educar y por eso hoy, y yo sé algo, Rubén, usted dijo algo muy sabio, a los candidatos del que están ahí les falta experiencia, nosotros la tenemos. ¿Quedó con esa percepción usted un poco? Sí, claro, definitivamente, definitivamente, porque yo no soy el de nadie, ni soy el hijo, ni el de aquel, o porque este mueve red, yo soy Jesús Aníbal, independiente, yo tengo, toda mi política la he trabajado solamente con dos jefes, con Dios y el pueblo, eso es lo que yo tengo aquí en mi haber, yo no trabajo con maquinarias, ah, es que yo soy del grupo de Lemus, Lemus no ha estado una sola reunión conmigo, ni cuando era concejal, ni ahora que soy candidato al presidente de la Ciudad de Medellín, Lemus me busca a mí para los votos de él, porque no me pone un voto, así es claro, yo lo sabe. ¿La consejera declaró su independencia al interior del partido de la U? Yo siempre la he tenido, yo siempre la he tenido, pero una independencia respetuosa, pero siempre he sido un hombre disciplinado, he acompañado a un candidato que sea el partido, nunca me volteaba ineditido. A propósito de partidos, le sumaría además, Mónica, una expresión de las que dijo el concejal en el debate, y es que cuando sea alcalde, él no va a amanecer en las casas de los barrios populares de candidatos, sino de alcalde, hay que tenerla ahí entre el tintero, entre las palabras que expresó. Hablando de partidos, concejal, al principio a usted se le vio muy molesto con las directivas del partido de la U, señalaba usted directamente al senador Germán Hoyos como el responsable de estarle torpeando, entorpeciendo la entrega de ese aval ante las directivas en Bogotá. Yo recuerdo haberle hecho a usted un par de entrevistas anteriormente, anteriormente, no estando en campaña, sino anteriormente, donde usted decía que ojalá aprobaran la ley del transfugismo, porque usted quería irse para el Centro Democrático. Posteriormente, a usted le entregan el aval del partido de la U de manera condicionada, pues ese fue, digamos, como el señalamiento que se le dio y hoy por hoy usted está marcando de segundo en las encuestas como candidato del partido de la U. ¿Cómo está en este momento, digamos, su posición frente al partido de la U? ¿Sigue con esa intención de más adelante si jurídicamente se puede irse para otro partido? Oscar, todo en la vida son momentos y son circunstancias. El ayer yo vi un momento en que observaba que el partido me quería cerrar las puertas. Yo tenía que entrar a presionar también como concejal, uno de los concejales más votados y más representativos del partido. Yo no me podía quedar callado de decir que el poder se centralizara en Bogotá porque todos los partidos centralizan el poder en Bogotá, indiscutiblemente. Y por eso yo dije, pues, ¿quién le está poniendo paro la barrera a esto? Será el doctor Germán porque ya Lemus, el senador Lemus se había ido para donde Andrés Guerra y el doctor Germán se había ido para el doctor Aníbal. Entonces yo estaba pagando las consecuencias de esa ruptura entre ellos dos. Y además, como eso se definía en Bogotá y lo definían los senarios, yo le dije, venga, ¿y usted para dónde va? Eso es Aníbal no ha definido. Yo, Rubén, defino cuando un gobernador me diga vamos a hacer juntos esto, vamos a luchar por la seguridad de esta ciudad juntos porque nunca he visto que un gobernador se junte con un alcalde a luchar y a pelear por el tema de la seguridad de esta ciudad que esa es mi invitación, que esa es la invitación que yo le digo al gobierno nacional. Ellos vienen acá y hablan chácharan, hablan de todo. Y cuando uno necesita realmente, porque uno necesita impulso de ellos, nosotros necesitamos tecnología, necesitamos más hombres, más acompañamiento, más jueces para judicializar. ¿Cualquiera que lo busque y le proponga ese tema de seguridad de ese ramillete a la gobernación? Primero esa parte. Lo segundo, que vamos a hablar de infraestructura y cómo armar juntos el tema de las PPS. Y aquí Rubén, miren, Mónica, Oscar, ¿para qué las benditas PPS? ¿Alejas público-privadas? No han hecho un solo proyecto y está montado el proyecto del estadio con cubierta, veloro Martín Cochise, alojamiento para estudiantes universitarios, hoteles, toda una cantidad de carreta que allá en San Lorenzo va a montar todo el tema de plan parcial, vivienda. Nada de más. No hubo nada de vivienda, esta es la vivienda, es un factor de desempleo, por eso es que Medellín ha bajado, ha subido dos puntos en el empleo, porque uno pregunta cuántas viviendas han hecho y para hacerlas en el centro de la ciudad de Medellín. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de infraestructura, y usted me lo decía, Rubén, si usted me dio debate aquí mío hoy, es que no hablaron nada de infraestructura. Yo creo que usted no me escuchó. Llegaron los candidatos y dijeron, yo voy a... Lo que pasa, mi querido concejal, es que cuando uno habla del escenario de un debate, un candidato dice hasta misa. No, pero mira lo que yo dije. Pero la realidad cuando uno se encuentra en las ejecutorias de un mandatario son bastante diferentes y a veces hasta modestas. Es por eso uno a veces descree de la promesa del político, ¿cierto? Porque prometen demasiado, demasiado, se les va la mano, pero a la hora de ejecutar uno no ve ese resultado. En ese sentido es que yo lo digo. Cuando yo hablaba, por ejemplo, del asunto de la seguridad, es porque el problema de seguridad no se le puede cobrar a este alcalde o a la anterior, no, es un remanente que viene de la época del narcotráfico. Claro. O sea, es un asunto que hace parte del posconflicto después de la desmovilización de la guerrilla. O sea, son muchos los factores ahí para de pronto de buenas a primeras en un debate o en una conversación intentar solucionarlo por una propuesta que todavía no ha tenido una propuesta. Y usted me puso ese más final y tenemos que ir cerrando el bloque de contrapunteo. Pero venga, yo en el tema de infraestructura quiero decirle, nosotros necesitamos infraestructura en todo, en deporte, en movilidad. Pero mire que muchas piezas que infraestructuran en el centro de la ciudad de Medellín, porque no se acuerdan de esos barrios que necesitan infraestructura. Y lo voy a decir, tres barrios que necesitan infraestructura. Antón Amigo, Neitón Puente, que arranca de la Esperanza a Santa Inés. Vaya a su lado usted, San Antonio de Prado necesita el Metrocable. Necesita un lugar deportivo digno. 130 mil personas allá no tienen. Y el tercero. Y el tercero en el sector de Robledo. Necesitamos allá porque entrar a Robledo en horas pico es un desastre y salir de igual manera. Entonces, lo que yo quiero decirle a ustedes es que yo sí estoy presentando y le digo una cosa a Rubén, lo vamos a cumplir. Yo, ¿por qué le dije al doctor Daniel Quintero que me contara con qué va a hacer eso? Porque el tema del 80, el corredor del 80 vale 2 millones de 800 millones de pesos y esta es la hora que el señor presidente anteriormente de Santos que debe mandar 80 millones de pesos para el cable de Picacho. y este presidente dijo, no, yo le voy a mandar 50, 50 millones, ¿dónde están? Entonces, a mí no me puede decir que yo consigo la plata y a mí me dicen que, y habrá hablado usted de pronto, Oscar, que vamos a hablar del plan desarrollo nacional y entonces me dicen que hay 96 millones de pesos para Antioquia. la lucha que nosotros vamos a ver cuánto le toca a Medellín. Están hablando del tema de construcción y el doctor Eduardo Laisa hablaba que hay 90 proyectos de vivienda en esta ciudad que 53 mil viviendas, pues hágame pues 53 mil que yo le hago 20 mil. Hace rato Mónica le quiere proponer un juego concijado y usted no se ve. Usted me toca en el corazón. Y le duele el corazón y por eso me invitan si saben cómo me pongo. Esto se llama el contrapunteo en nuestro programa. Le vamos a hacer unas palabras que le vamos a ir diciendo y usted reacciona rápidamente y nos la responde con una... La primera palabra que se le venga a la cabeza. Exacto. Empiezo yo entonces con la primera. Familia. Amor. Mauricio Liscano. Me demostró amistad. Medellín. Lo mejor del mundo. Partido de la U. Muy controvertido. Juan Felipe Lemos. Un senador. Alfredo Ramos. Estudioso. Centro. Un partido. Germán Hoyos. Muy inteligente. Burocracia. No me gusta. Independencia. Total. Perfecto. Nuestro contrapunteo. Acabamos. Contrapunto. Candidato, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido a nuestro espacio y bueno, seguiremos muy pendientes de todas las noticias que se han dado. Muchas gracias. Los felicito. Es un espacio que la ciudad no necesita. Sin duda. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro bloque final aquí en Telemedellín. El contrapunto. Eso es contrapunto. Usted puede opinar con el hashtag contrapunto.tm en arroba telemedellín en nuestra cuenta de Twitter. En nuestro bloque final vamos a abordar unos temas que nos quedan ahí pendientes y que han sido noticia durante esta última semana. Hace ocho días, es decir, en nuestro primer programa estuvo Juan Camilo Restrepo candidato a la gobernación. Aquí hablamos con él sobre, digamos, esa volteadita de espalda que le han hecho el Partido Conservador, lo eliminaron de su sede, pero esta semana también ya han llegado comunicaciones oficiales sobre todos esos cambios del partido. Yo no lo llamaría una volteadita de espalda, yo lo llamaría una volteadota de espalda y lo que argumentan los congresistas, corporados y directoristas del Partido Conservador es que esa decisión de entregarle la bala a Juan Camilo Restrepo fue una decisión casi que unilateral en Bogotá sin consultarlos a ellos que son los que conocen la región y la dinámica política de la región, por lo menos eso es lo que dicen en la carta. Y lo que necesita el departamento según ellos. Y como usted lo dice, Mónica, en las últimas horas se conoció que ya enviaron oficialmente una comunicación al Consejo Nacional Electoral, vamos a ver precisamente, al Consejo Nacional Electoral pidiendo que se revoque la inscripción de Juan Camilo Restrepo, este es uno de, este es el encabezado que fue enviado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral pidiendo que revoquen la inscripción de Juan Camilo Restrepo como candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador. Yo no sé realmente desde lo jurídico, Rubén, qué tan viable sea porque realmente no están entregando ningún tipo de argumento que lo inhabilite o que lo invalide como candidato oficial del Partido Conservador. Un integrante del Partido Conservador me dijo en alguna ocasión que entre los estatutos del partido existía como un ítem donde... Una capsulita ahí. Una capsulita donde tendría que verse la candidata opción de poder. ¿No es cierto? Cuando no lo tiene, pues, se habla sobre la oportunidad de retirarle el aval, pero sí sería el Consejo Nacional Electoral, diría yo, la autoridad electoral, el llamado a analizar la circunstancia. Lo cierto es que casi que por unanimidad, usted lo dijo, los directoristas, los congresistas del Partido Conservador aquí en el Departamento de Antioquia hicieron la solicitud. Ahora, hay que recordar es vivir. Recordemos que Juan Camilo Restrepo Gómez inició el trámite para conseguir el aval de manera directa en la dirección nacional con Omar Yepes Alzate, con el senador Carlos Andrés Trujillo que fue allá. Carlos Andrés Trujillo debe ser el que debe de hacer el acta de constricción y el mea culpa, precisamente porque fue el quien lo llevó, lo goró, que le dieron el aval y ya posteriormente pues ya le retiró el respaldo a Juan Camilo. Y veamos esta, esta carta fue enviada casi que de manera alterna junto a la del Consejo Nacional Electoral, fue enviada esta a Omar Yepes Alzate, precisamente, que es el presidente del Partido Conservador, diciéndole, venga hermano, a nosotros no nos gusta este candidato, no nos representa, por favor, retirele el apoyo y quiénes la firman, Mónica. No, la firman muchos, ya le voy a decir nombres, pero por ejemplo, un fragmento pequeño, hemos recibido, solicita, hemos decidido solicitar la revocatoria del aval para la gobernación de Antioquia del señor Juan Camilo Restrepo a la gobernación o en su efecto por medio de actuación del directorio nacional del Partido Conservador. Ellos aquí dicen, no tomaron la decisión allá y no nos consultaron. Olga Suárez, por supuesto, que es la presidenta del directorio departamental, David Esteban Hinao, Carlos Andrés Trujillo, Nicolás Albeiro Echeverry, Germán Blanco, Carlos Andrés Trujillo, que fue el mismo que lo llevó a Bogotá, que le dieran el aval inicialmente. Nidia, Marcela Osorio, Juan Diego Gómez, la lista es larga, Carlos José Ríos, ahí están todos. Yo creo que eso ya quedaría en manos del Consejo Nacional Electoral que a propósito por estos días se está analizando también cuáles de esos candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país pues están inhabilitados o tienen algunos inconvenientes. Y la lista ya la tienen incluso publicada, es abierta para que la ciudadanía la consulte. Son 694 candidatos inhabilitados para las elecciones regionales. 694. Hay dos cifras. Hay dos cifras. Lo primero es que el Consejo Nacional Electoral está analizando 800 candidaturas, hombre, muchos que por doble militancia, etcétera, porque no cumplen como requisitos, cualidades, etcétera. La Procuraduría General de la Nación también está analizando de los 4.396 candidatos, lo que tú dices, Mónica, 694 candidatos que tienen posiblemente algunas inhabilidades. Inclusive, la Procuraduría también habla sobre cuáles son los partidos que inscribieron esos candidatos posiblemente inhabilitados que podrían acarrearles algunas sanciones. Por ejemplo, el Partido Conservador es el primero con 113 candidatos inhabilitados, seguido por Colombia renaciente, que tiene 66 autoridades indígenas de Colombia y el Partido de la U tienen 64 candidatos también en la misma condición. Y así mismo los departamentos que registran mayor número de aspirantes que están inhabilitados según esos análisis y esos estudios. Y lastimosamente, Antioquia es el primero con un 10,8%, seguido por Cundinamarca con un 10.4, Valle del Cauca con 8.2 y finalmente Boyagá con 7.5. Bueno, ahí está también Más o menos me han contado son en Antioquia 75, Cundinamarca 72 y Valle 57. Más o menos a eso equivale. La gente incluso puede buscar ese documento oficial de la Procuraduría, ahí está la lista con nombre y con cédula, no específicamente con candidato, con región o con partido, dice nombre y cédula, pero ahí puede mirar qué candidato está siendo los dos casos en los que incurren a veces las personas que quieren aspirar a una elección popular, hombre, la doble militancia. La doble militancia y la otra es que Oscar, siendo funcionarios públicos, y ordenadores del gasto no renunciaron un año antes de la elección. Hay muchos que dicen que es un año antes de la inscripción, eso todavía hay, todavía dan vueltas canelas ahí. Y sabe también que ocurre... Son los dos casos prácticamente que está estudiando la Procuraduría General. Y sabe también que ocurre mucho la que le pasó al senador o ex senador ya ni sé, Antanas Mocus. No. Recordemos que son representantes legales de alguna empresa, de alguna corporación, contratan con el Estado y posteriormente se lanzan a ocupar un cargo de elección popular cuando realmente no lo podrían hacer porque no renuncian. Y eso le genera directamente la inhabilidad, eso suele también pasar mucho. Pero yo creo que le dejaron a Coro Lantana. Sí, no, recientemente escuché que habían reversado esa decisión después de un tema jurídico, pero ahí es donde uno dice, hombre, es más el tiempo que se pierde, un periodo dura cuatro años, sí, es más el tiempo que se pierde tratando de aclarar y solucionar eso que lo que realmente legislan o lo que realmente gobiernan. Y este bloque final donde hablábamos de Juan Camilo con ese aval del Partido Conservador y el Partido Conservador como el que más tiene candidatos que están inhabilitados según la Procuraduría, pues también deja mucho que ir pensando de ciertos partidos y de lo que está pasando con ellos en el tiempo. El Partido Conservador ha perdido su vocación de poder, tanto que ha tenido que recostarse a otros candidatos. En este caso, pues todos los integrantes del Partido Conservador están haciendo pinitos y esperando que el Consejo Nacional Electoral les haga el milagro para irse a apoyar la candidatora Aníbal Gaviria y esperemos que le vayan a dar el aval porque eso se menciona todavía a Juan Carlos Vélez Uribe el aval para la alcaldía de Medellín. Nos quedamos muy pendientes de lo que va a pasar esta semana en la contienda electoral. Esto es Contrapunto, compañeros. Feliz noche y gracias. Dios les pague y terminen de pagar un buen puente festivo. Gracias a todos. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!